1, 2, 1, 2, 3 15 En el letal de la noche parece de ti Como la tarde vanguidece renas en las sombras La actitud de los cabotales vuelven a sentir Tristecan sin amor de la vida molienda En el letal de la noche parece de ti Una pena de amor, una tristeta Lleva a San Juan Manuel en su amargura Baja las noches enteras moliendo café En la tarde lánguida eterna en la sombra La actitud de los cafetales vuelve a sentir En la triste canción de amor de la vieja molienda En la tarde lánguida eterna en la sombra La actitud de los cafetales vuelve a sentir En la triste canción de amor de la vieja molienda En la tarde lánguida eterna en la sombra Una pena de amor, una tristeta Lleva a San Juan Manuel en su amargura Baja las noches enteras moliendo café Lleva a San Juan Manuel en su amargura 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 Lleva a San Juan Manuel en su amargura